Patrullaje Mixto Serenado, Juntas Vecinales Su Prefectura y hacemos las rondas Por las calles, ¿no? Como antes se estaba dando ¿No? Y este Quien lo maneja en las Juntas Mixtas En realidad son los OPC Los OPC son los únicos responsables de Quien cita o nos llama A tanto reuniones como a patrullas Sí que la OPC de la Policía Nacional En esas patrullas mixtas Si desean, les hacen La participación a ustedes, el Cuerpo Serenado Para poder hacer esos patrullajes Sí, así es, todo depende De ellos, o sea, Serenado no puede disponer De las Juntas Vecinales a hacer patrullajes Si es que no está la Policía presente Ellos son los encargados Según la ley, según la norma, ellos son los Encargados y responsables de dirigir Estas Juntas Vecinales En el caso del Patrullaje Integrado Eso sí, ahí ustedes son directamente con la Policía Claro, nosotros podemos Solicitar a la Policía o la Policía A nosotros, este, trabajando Integradamente, como dice el nombre ¿No? Ambos podemos salir Claro Señor Valky, sabemos que en Yamipi Últimamente ya se nombró una Junta Vecinal Y también, este, cómo se va a trabajar por ahí Pero como usted mismo lo va diciendo ¿No? Que esto tiene que coordinar O una invitación a ustedes para poder Acompañarle Claro, eso está también establecido En el Plan de Seguridad Ciudadana Por cada año Los patrullajes integrados Y los patrullajes mixtos O sea, deberíamos salir por obligación Según, respetando el plan Integradamente Pero no se está dando Pues, ¿no? Este, en Yamipi Hace cuatro días hemos estado por allá Para conformar nuevamente Porque eso vence cada dos años Cada dos años Se vence una Junta Vecinal Entonces se reactiva Ya sea con la nueva directiva O con la directiva Antigua Pero para que puedan de nuevo salir Entre comunidad Policía Serenazgo Y su prefectura Claro Que son los ejes principales, ¿no? En cuanto a todos Ustedes sí estarían dispuestos Siempre y cuando reciban eso Y podían ustedes participar Sin ningún tipo de problema Así es, así es Acá Serenazgo Pues trabaja las veinticuatro horas, ¿no? Solo depende del OPC Que nos pueda solicitar el apoyo Para poder hacer el patrullaje Siempre y cuando Coordinadamente Nos den fechas Porque ya que Tenemos la unidad Para los tejidos poblados No, no, no